Para mí venir al pueblo era como llegar al paraíso. Este Golfo, esta Lucía, esta Seila y esta Malú, me falta esto, me falta el 90% de mi vida, no te digo la mitad de vida, el 90% de mi vida. Mis padres también de vacas y ovejas, me casé con Javi, que es del de Cubillas, vacas también, su padre también ovejas, pero al final decidimos quedarnos con las vacas. Yo nací en Villaseca de la Ciana, estuve viviendo hasta los 10 años allí y luego me vine a León, por personas enfermas que teníamos, los hermanos de mi marido. Entonces, claro, era muy difícil, uno enfermo aquí en el pueblo, otro enfermo en León, pues es que al final estábamos nosotros divididos. Entonces, vimos que lo más cómodo era perderlos todos para el pueblo. Me he dedicado, soy restauradora de obras de arte y me he dedicado siempre a la restauración. Vine de Barcelona, he estado viviendo 20 años en la Virgen del Camino. Soy madre de un niño, de un chico que cumple 21 años ahora, que está en la universidad haciendo ingeniería informática y programación. Él, de hecho, cuando yo me planteé venir al pueblo, lógicamente, yo lo primero, o sea, se lo planteé a él. Le dije, la opción esta, ¿qué te parece? Y me dijo que sí. Me vine aquí. Esta es mi casa familiar, que hicieron mis abuelos, hace, pues en el año 31, a la que he venido siempre en vacaciones, desde cuando estaba en Barcelona, Navidad, Semana Santa y Verano. Y luego, cuando estaba en la Virgen, pues venía los fines de semana, en verano, entonces ha sido como mi segunda casa. Económicamente, te es más barato vivir en el pueblo que en una ciudad. Tantos, cuarenta, por ahí, entre vacas y el jaterío que están en la huerta, treinta y tantos a cuarenta. No son más, porque, oye, la nave esta, ya te digo, es una nave antigua, pues heredada de los padres de mi marido. Y así, el ordeño de por la mañana y el ordeño de por la tarde, o sea, que después de por la mañana se traen, se ordeñan, se vuelven. A las seis se traen, se ordeñan, se comen otra vez y vuelven a salir, que duermen afuera. Esa es la vida todos los días del año. Tengo el trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio en León, para el Ayuntamiento de León. Y bueno, pues me fui todos los días a León a trabajar. Estamos yendo en el autobús, vamos por la mañana a las siete en el transporte escolar que decimos, que lleva a los chavales de aquí al Jiner de los Ríos. Yo soy feliz viviendo aquí. Para mí es una tranquilidad el estar aquí. Yo cuando acabo de trabajar, es que estoy deseando, según me montó en el autobús de vuelta, es que ya me relajo y es que la paz que te da aquí vivir en un pueblo, el contacto con la gente. Yo tengo tres hijos adolescentes, su niñez ha vivido aquí y no tiene nada que ver con las de nuestros amigos que siguen en León. Yo ahora bajo a comprar a León o bajo a hacer alguna gestión, o bueno, ahora en este caso a trabajar, a restaurar el artesonado. Y no tengo más que ganas de venir a casa y estar tranquila. Pero me da igual verano que invierno, ¿eh? Bueno, pues me aporta mucha tranquilidad, aunque dicen, en un pueblo el cambio de vida es notorio y tal. Yo siempre le digo, si estás en un pueblo y tienes la casa caliente, con medios de tenerla caliente, y huye un coche en la puerta... Decir, porque claro, aquí lo que tenemos, que no tenemos, es ya ni un supermercado, ni nada. Cuando te bajabas a la Cistierna, lo tenías, o te desplazas a Cistierna o te vas a León. ¿Tú vivirías en un pueblo así? Aquí no hay ni bar. Aquí no tenemos un mercadón a la puerta de casa. Aquí, pues para la vida diaria, te tienes que mover de llamas para comprar, para el médico, para todo. Si alguna ha puesto un negocio de un restaurante, ha puesto un restaurante, o que abra un poco bar, si no, es que tampoco hay. Lo que es en la comarca de aquí, si te desplazas, sea a León, ¿por qué no te digo, Cistierna, que tanto no hay? Que te pongas a ir a León, a un trabajo a León, sí, a León sí, van chicas de aquí, personas que van a trabajar. Una porque sea enfermera, otra porque vaya a trabajar a un supermercado, otra. Pero lo que es el contorno del municipio, no siendo con animales, ganadería o tierras, es que no hay. En llamas tenemos una antena de wifi que nos puso en su momento el ayuntamiento, seguimos sin una cobertura telefónica, pero bueno, todo eso yo creo que con el tiempo eso se solucionará y será mucho más fácil lo que hagamos para la gente que teletrabaje. Si tuviera esas coberturas, esas cosas, podrían venirse al pueblo. La distancia hasta una ciudad puede ser ahora mismo hasta León, 35 minutos. Yo cuando estaba en Barcelona, desde mi casa, que era el centro donde yo nacía, al lado de la Sara de la Familia, hasta la universidad tardaba 55 minutos, fuera en coche o fuera en autobús. Ahora es el hijo el que se quedó, Diego, con nosotros y es el que hace todo lo... Nosotros, su padre y yo, somos más de lo que es el ordeño, de sacar vacas afuera y traerlas todos los ordeños. Y Diego, el chaval, es el que se dedica a hacer todo lo que es la labranza de arar, sembrar, recoger las tierras. La libertad de entrar, salir, nada que ver con cuando vivíamos en León, nada que ver. Ellos aquí han salido, han entrado, no han dependido de mí. Lo que he batallado yo, lo que se está batallando y la pena es que se quede un hijo en la situación que van ahora las cosas, además. Que es que no se saca, te matas trabajando y no sacas. Pero yo creo que poco a poco, tanto desde los ayuntamientos, desde la diputación, desde los organismos, yo creo que poco a poco están industrializando, haciendo cooperativas, se están haciendo muchas cosas para intentar que la gente no se marcha y que mucha gente vuelva. Lo que más me preocupaba era que mi hijo estuviera bien aquí. Y sí, sí, no solamente está bien, sino que está feliz, como yo. Es que ni aunque yo, entiéndeme, que me jubilara y decir, bueno, pues ahora la jubilación marcha para la ciudad. No. Y me he sentido querida y la verdad que estoy muy cómoda en llamas. De hecho, no me planteo volver a León. Yo he toda la vida con mis amigas y siempre pensaba, si un día tengo que ir a vivir a Quintanilla me voy a morir de pena. Y ahora que llevo aquí casi dos años lo pienso y digo, ¿cómo no vine antes? Gracias. Gracias. Gracias.